Cuantos besos atrasados, demorados y que ganas de tenerte en mis brazos embriagarnos de recuerdos tan lejanos Ahora estás tan cerca y me vuelve el pasado, la revancha de un amor nunca he empezado Se me escapan los segundos por tenerte aquí a mi lado Un amor ganándole al tiempo, un amor de pasado y de recuerdos Un amor que nos haga ver esa luz Te acaricio y me entregas y te entrego en tu cuerpo un almaceno Como un loco me sumerjo en el pasado y te sueño aquí a mi lado Aquí estamos y el amor nos hace unido y hasta Dios un niño eterno Tan sincero que no hay modo de quebrarnos Un amor ganándole al tiempo, un amor de pasado y de recuerdos Un amor que nos haga ver esa luz Un amor ganándole al tiempo, un amor de pasado y de recuerdos Un amor que nos haga ver esa luz 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 Un amor verdadero Un amor tan sincero Un amor que nos haga ver esa luz Un amor verdadero, un amor tan sincero Un amor que nos haga ver esa luz Un amor tan sincero